Observando aquí el objetivo de la cámara en todo momento. Le voy a pedir primero que por favor observe aquí este estímulo. Obsérvelo. Perfecto. Bien. Vamos a acercarlo, por favorcito, para ver su convergencia. Nada más que necesito que me abra grande los ojos, por favor. Y observe, por favor, el patito que estamos aquí. Obsérvelo, 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 obsérvelo. No lo deje de ver, no lo deje de ver aquí. Aquí en medio, aquí en medio, aquí en medio, aquí en medio. Sígalo viendo, sígalo viendo, sígalo viendo. Comienza a hacer una convergencia. Nada más que abra grande los ojos, por favor. Otra vez nuevamente. Lo alejo y lo vamos a acercar. Observe, por favor. Observe, por favor. Observe. Ahí comienza a hacer una convergencia. Muy bien, perfecto. Sin embargo, vamos a hacer un movimiento que se llama lateroversión derecha. Abra grande los ojos en todo momento y sígalo, por favor, el estímulo visual. Lo vamos a mover hacia acá. No mueva la cabeza. Ahí estamos haciendo una lateroversión izquierda. Bastante buena. Sin embargo, vamos a hacer una lateroversión derecha ahora. Siga, por favor, el estímulo visual. No mueva la cabeza. No mueva la cabeza. Ahí está. Ahí tenemos, obviamente, la incomitancia. Muy bien. Trate de no torcer la cabeza. Vamos a enderezarla otra vez un poquito. La vamos a enderezar perfectamente. Bien. Obsérvelo, por favor. No lo pierde de vista. Recuerde no mover la cabeza. Ahí tenemos una lateroversión izquierda muy buena. Ahora vamos a hacer una lateroversión derecha. Sígalo viendo, sígalo viendo, sígalo viendo, sígalo viendo, sígalo viendo, sígalo viendo. Sin mover la cabeza, recuérdelo. Ahí el ojo derecho excursiona perfectamente hacia afuera, pero el derecho no lo hace. Incluso tiende a irse ligeramente hacia arriba. Muy bien. Vamos a ver ahora un movimiento de supraversión. Siga viendo el estímulo visual. Sígalo viendo. Eleva bastante bien. No mueva la cabeza, recuerde. Muy bien. Ahora vamos a ver unas posiciones oblicuas. Una versión oblicua superior izquierda. Sígalo viendo, por favor. Sígalo viendo, sígalo viendo. Eleva bastante bien tanto el recto superior del ojo izquierdo como el oblicuo inferior del ojo derecho. Lo regreso. Muy bien. Siga viendo el estímulo visual aquí. Ahora vamos a hacer una versión oblicua superior derecha. Sígalo viendo, por favor. No lo pierda de vista. Recuerde no perderlo de vista. Ahí sube bastante bien. El ojito derecho, a expensas del recto superior. Y el oblicuo inferior del ojo izquierdo parece tener una hiperfunción. Vamos a hacer una supraversión para ver si abren patrón en B. Sígalo viendo, sígalo viendo, sígalo viendo. En supraversión no hace una franca B. Muy bien. Viendo aquí, por favor. Voy a jalar un poco para ver hacia abajo. Siga, obviamente, el estímulo visual. Vamos a hacer una infraversión. Baja bastante bien. Una versión oblicuo inferior derecha. Sígalo, por favor. De este lado, sí. Sígalo. Más para acá, más para acá, más para acá. Le cuesta un poquito de trabajo seguirlo con el ojo izquierdo. Muy bien. Y ahora una versión oblicua inferior izquierda. Muy bien. Ok, nuevamente vamos a hacer una lateroversión derecha. Sígalo, por favor. El ojo derecho excursiona perfectamente bien, pero el izquierdo no lo hace. Procure no torcer la cabeza, recuerde. La razón por la cual torcer la cabeza es porque comienza a ver doble de inmediato, comienza a tener una diplopia muy molesta. Sin embargo, vamos a hacer una convergencia. Bien. Vamos a observar, por favor, este caballito. Ábrame bien grandote los ojos y no deje de ver el caballo. Sígalo viendo, 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 sígalo viendo. Ahí está, en una convergencia. Entonces aquí vamos a alejarlo bastante bien. Sígalo, por favor. Aquí tenemos el problema y es donde se incrementa la diplopia. Listo, señor, es un video de 4 minutos.